Palmeándolo Almeida. El juez suplente que también se mete. Almeida que se besa la camiseta. Que insulta a los hinchas de Boca. La policía con escudos que lo cubre. Allí se va Clemente. Expulsado también del campo de Boca. Que esto es lamentable. Que el final tiene el siguiente partido. Que no tuvo un gran relieve táctico. Que fue dramático.